¿Tuviste una relación con este periodista? ¿Tú no quieres cocinar? ¿Está bien, no? ¿Tú no le cocinarías a una dama, eh? No está contenta con nada, que si me cocinan está mal, o sea, que si me sacan vuelta también está mal. O sea, que entonces, quédense tranquilos, yo vivo mi vida feliz, es mi decisión con quién yo esté, o con quién no esté. Si quiero estar con cinco también, o con seis, o con Pedro, yo decido. Entonces, por favor, quiero vivir mi vida tranquila, si ellos quieren hacer algo nuevo, o qué bonito, de verdad, la suerte del caso, para que lo hagan con muchas ganas. Así como un día yo empecé con las ganas de corazón, de cariño, y hay gente que quiere estar trabajando conmigo y echarles las ganas, no empujar el cariño. Y los que están por otro lado, también que lo hagan, la competencia siempre es buena, y a propósito, este 2 de septiembre voy a estar cumpliendo ya tres años como Torquesta Vanessa y las Tremendas, y vamos a estar en un gran mano a mano, con la orquesta de agua bella. Así que, espero que todo salga bonito y podamos ahí romperla en el escenario. Ahora sí, trabajamos juntos, no nos emprendemos en este mundo, ¿no? Aparte yo vengo a ver si es cándale y todo eso, pero ahora me sorprende, porque su ex-manager, o sea, viene a atacarnos, viene a, más que nada a mí, porque, o sea, yo no le he hecho nada. Así como tú me dices, este, yo sabía que José Carlos Tapera era el enamorado de Vanessa, y Vanessa acá está a mi lado, y te puedo decir que nunca he estado con él, pero realmente siempre teníamos un silo, porque el año venimos saliendo siendo amigos, o sea, ha pasado un año para que recién pueda pasar esto, y realmente ahora, este, me está atacando con todo. Bueno, este, yo lamentablemente, este, si voy a tener que proceder, el estudio de abogados de mi familia va a tener que responder a todo esto, porque José Carlos, aparte de difamarme, este, está involucrándome, como que yo estoy comentando ciertas cosas sobre la vida privada de Erika Constantino, y eso es mentira. ¿Qué te ha dicho José Carlos? José Carlos directamente, este, nunca va a decir nada, por lo mismo que es periodista, y es una persona, creo, inteligente como para atacar. ¿Y a Facebook qué es lo que te dice? Vía, vía páginas de internet, sí, páginas de internet, este, está mencionando cosas muy malas de mí que yo no pienso repetir, porque no me gusta sentirme mal, yo siempre, este, trabajo bien y siempre con el perfil adelante, pero realmente, este, Erika Constantino, una jefa de prensa, este... Impecable. Impecable, es más, este, trabaja muy bien y todo. Lamentablemente, este, en su muro, es femenio, está atacándome, está hablando con gente de prensa para que me cierren las puertas, o sea, yo siempre voy a seguir trabajando, donde no me van a bajar va a ser de los escenarios, yo siempre voy a seguir cantando y todo, haciendo mi vida. Pero realmente, este, me hizo una llamada donde me atacó, me insultó vulgarmente y yo, este, simplemente le respondí, yo simplemente le respondí, Erika, ¿sabes qué? Yo no le hice nada. Esto, yo sé que es gay. Está diciendo que soy gay, o sea, si le, si quiere saber sobre sexualidad, puede buscarme. Y ayer, este, su hermano, Erika, me llama, me dice que es coronel de la FAP, y me dice que me están haciendo un seguimiento. Dicen que ya saben dónde entré, en la cocina de cebolla, o que era dentro, o que era salgo, y que me cuide. ¿Todos saben qué vas al gimnasio? Y realmente, este, todo el mundo sabe, los oficiadores que tengo, realmente, gracias a las empresas que nos apoyan, y tengo oficiadores de dentista, tengo gimnasio, tengo todo a que alcanza, porque realmente la gente está confiando en mi grupo, y todo el mundo sabe que voy a un gimnasio en Jesús María, que es el Aveín, la página web, todo lo que dicen de mí. Además, escucho la llamada cuando Erika me llamó. ¿Y los mensajes de la señora? ¿Una vuelta, por favor, ahí está? ¡Uuuuuh! Para todos ustedes, para que también se deleiten por la mirada. Para todos los chicos. ¿Y ellos también? ¿Es un seguimiento de la canción? No, no, Marilyn y Dani ya están, ya están recuerdo. Ya están, ya están, ya están de tiempo, ya estamos, ya estamos. No, seguimos con la misma fuerza, las mismas ganas de siempre, no haber nadie que quiera parar esto, que es mi sueño, ¿no? Mi sueño de ser la Orquesta y las Tremendas, que ya está vigente en el medio, y no se olviden que este, este 2 de septiembre cumplimos 3 años como de Orquesta, Vanes y las Tremendas, y vamos a estar en un gran mano a mano con Agua Bella, pedido de todos los fans en Independencia. Así que tienen que ir a verlo, los invitamos.